Muy buenos días Nicaragua, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludes cordiales, saludándolos a todos ustedes, se les estima, se les quiere, se les aprecia. A toda Nicaragua se les saluda, a todos los demócratas, a toda la gente que tiene conciencia, a toda la gente que tiene dignidad, a toda esa gente que es leal, es leal a la paz verdadera, que es leal a los principios. Buenos días a toda esa Nicaragua que no le cree a un par de ancianos criminales. Buenos días a toda esa Nicaragua que ya sabe que la policía no es nacional, es policía criminal. Buenos días a toda esa Nicaragua que sabe que no tiene un ejército que la defienda, sino que un ejército que defiende a un par de criminales ancianos, a un par de criminales que ahora le han hecho creer a los paramilitares, le han hecho creer de que los sacerdotes tienen delitos. La iglesia católica sabrá defenderse y no se va a defender con las armas como se defienden los criminales. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. Como se defiende el criminal Ortega, como se defiende la criminal asesina de Rosario Murillo, la iglesia se va a defender con su pueblo orando, se va a defender con la fe, la iglesia se va a defender con la fe, la iglesia se va a defender con la oración que es lo que sabe hacer, la iglesia se sabe defender de esa forma. Imagínense ustedes qué doloroso, la iglesia católica siempre ha tenido que pagar crímenes que le hacen los comunistas. No es la primera vez que la iglesia católica ha sido perseguida en Nicaragua, no solo en Nicaragua, en el mundo entero. Imagínense ustedes que los comunistas de España hace como menos de un siglo asesinaron a más de veinte sacerdotes, los rafaguearon en España, los asesinaron y a través de la historia no solamente los comunistas, también la ultraderecha, el señor Romero en El Salvador. Y hoy hay grandes monumentos contra estos grandes personajes de la historia en la iglesia católica. El Papa Juan Pablo II nos llamó a no tener miedo. El Papa Juan Pablo II cuando visitó la primera vez Nicaragua que los mismos sandinistas criminales, los sandinistas criminales, ¿verdad? Sandinistas criminales decían que haremos la paz. ¿Cuál es la paz? Si ellos son criminales. Y obviamente ustedes vieron que después que llegaron al poder por Ortega, el criminal Ortega, el asesino Ortega, después que llegó al poder por medio de reforma y que no llegó al poder por la voluntad del pueblo del más del 50%, sino que llegó con al poder con el 38% Ortega. Él andaba ahí hasta en iglesia y todo, tomaba el pan. Imagínense que hizo la paz, el degenerado este criminal con el ya fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo. ¿Cómo se debe estar revolcando o qué pensará en este momento Obando y Bravo saber de que su iglesia, la iglesia que él prometió lealtad, hoy está siendo perseguida por otra pareja de asesinos, Daniel Ortega y Rosario Murillo? Imagínense ustedes, ya llegamos a esa situación en Nicaragua, pero por favor pongan atención, véanlo, analícenlo. Daniel Ortega, ¿cómo va a haber paz? Asesino criminal Ortega. Si estás impidiendo que la gente vaya a una iglesia, o sea, que ya en Nicaragua ya cerraron la primera iglesia, ya la policía la clausuró. ¿Cómo se deben sentir esos asesinos policías que están ahí? Si yo fuera policía y estoy afectando a la iglesia católica, yo renuncio, pero no, ustedes la van a pagar también, porque la iglesia de Dios, el templo de Dios no se toca, la iglesia católica no se toca, la iglesia va a saber, va a saber defenderse de sus represores, la iglesia católica sabrá defenderse y el pueblo de Nicaragua reaccionará y el pueblo de Nicaragua sabe muy bien que defenderá a sus pastores. Sabemos que estos pastores que están siendo perseguidos tienen la dignidad, tienen la valentía, tienen la valentía de seguir a su pueblo, tienen la valentía de seguir haciendo misa. Vean ustedes un padre Erwin hoy enfrentarse a la policía en la mañanita y preguntar de qué por qué no les permiten realizar misa, que es que es algo, una misa, eso les da miedo, eso les da miedo, eso les da miedo, una misa. Imagínense ustedes hasta qué nivel ha llegado esta dictadura, pero que además de eso hay gente todavía ciega que no se da cuenta, no se da cuenta de la situación, o sea, o se hacen pues, o se hacen los que no quieren entender. ¿Ah? ¿Dónde están? Ahí está preguntando Kidia Barberena, vamos por el hogar, eh, Lidia Barberena, ahí un paramilitar, ahí debe haber un sapo, ahí eso que gana 200 pesos en el boletín ecológico. Entonces muchachos, la iglesia, vas a responder a eso, sus sacerdotes, la conferencia espicopal de Panamá, la conferencia espicopal de Costa Rica, aquí en Costa Rica, y toda su iglesia católica sabe muy bien que ellos cuando juran lealtad al Señor, juran también para el pueblo de Dios, al pueblo sufrido. No nos preocupemos por eso, Dios sabrá qué hacer, Dios tiene el control. Y está bien, Daniel Ortega está más al lado que cualquier otro, Daniel Ortega está condenado al infierno. Daniel Ortega es un asesino, que lo sabíamos eso que era un asesino. Yo le venía advirtiendo desde 1995, me acuerdo, cuando yo estaba en Radio Universidad, en 1995, en 1994, en la UCA, después pasé para Radio La Musical, pasé para Radio Esto, estuve haciendo unas colaboraciones, y yo escribí en la prensa y en el nuevo diario, en las páginas de opinión, y era columnista. Entonces yo venía y yo decía, escribía sobre Daniel Ortega, que es un criminal asesino. Él no va a cambiar, lo que pasa es que él es un falso, es como la gente falsa. ¿Ustedes conocen a la gente falsa cómo actúa? ¿Cómo actúa la gente falsa? Se pone máscaras y le saca provecho a todo. La gente falsa se pone máscara y le saca provecho a todo, para sacar provecho. Entonces, tengan cuidado de la gente falsa, porque la gente falsa no tiene nada. Ah, ustedes dicen, este es falso, pero tiene mucho. Y bueno, tendrá dinero, tendrá propiedades, pero no tiene nada. Su corazón está vacío. No hay nada más tranquilo que vos te levantes en la mañana, que aunque estés pobre, pero honrado y digno. No hay nada más riquísimo que saber que sos pobre, aunque debás en la pulpería, aunque tenés deuda, pero es tu deuda. No robaste para eso, para llegar a tal fin como la gente falsa, que se pone una máscara. Y eso es lo que es Ortega. Se puso una máscara el falso, asesino, junto con Rosario Murillo, que es otra criminal asesina, que cree que ella tiene razón, pero es una vieja loca, que está loca. Imagínense ustedes que echó preso al Chino Enoc, a sus propios seguidores le echó preso. Entonces, ellos se pusieron una máscara porque son falsos para sacar provecho. Ahora sus hijos son millonarios, tienen cadenas de televisión, son criminales, asesinos, tienen reales, tienen dinero. Y lo peor del caso que tenemos aquí es que empresarios están detrás de esto. Hay empresarios que están detrás de esto. ¿Cómo es posible que estén haciendo negocios con un criminal? Hombre, si yo fuera empresario, como sucede ahorita en Rusia, con las empresas que renuncian y se van y dejan solo a Putin, porque es un asesino criminal. Y estas empresas siguen operando. Imagínense ustedes un empresario que no es malo que vos te unas con el gobierno para trabajar, para que hagas alianzas con el gobierno, para que te desarrolles. Adam Smith, que es el padre de la economía de Estados Unidos, escribió que el Estado es la sombra del sector privado. Se cuidan por las leyes, lo regulan y eso. Pero de aquí que vengas a hacer un pacto con alguien que es criminal y que te sometas a él, te estás sometiendo a un criminal. Y Daniel Ortega es un criminal. Y esos empresarios que están comercializando a costa de la sangre, a costa del sufrimiento del pueblo, a costa de los exiliados, a costa de toda esa gente que está sufriendo por Daniel Ortega y las familias separadas, las van a pagar. Las van a pagar porque Dios va a hacer justicia. Va a hacer justicia a Dios. Sabemos de que Dios está del lado del pueblo, por un lado. Y por otro lado, quería comentarles sobre el concierto de Cristian Nodal. Hombre, yo no le miro nada malo que la gente haya ido al concierto, que hay sacerdotes perseguidos, que hay canales de televisión que cerrados de la iglesia, que hay asedio a la gente, que la policía está asediando. Ay, déjenlo. Ese es su problema. Yo les aseguro que en ese estadio no alcanzan pero ni 20 mil personas. En Nicaragua somos 6 millones. Somos más de 6 millones. Y hay gente de esos 6 millones, digamos que 4 millones están habilitados para votar. Entonces, de esos 4 millones solamente fueron como unos 40 mil personas, unas 50 mil personas en ese estadio. ¿Cuántas personas alcanzan ese estadio? A ver, uno de los que me está viendo ahorita, de los que están conectados conmigo, muchachos. Lidia Barberena, gracias. Berrillo Anduri, gracias. Gracias. ¿Cuántos creen ustedes que alcancen ese estadio donde estaba Cristian Nodal? El estadio nacional, no, el estadio nuevo. Alcanzarán unas 40 mil personas, 50 mil personas en ese estadio, más los que estaban colados arriba. Entonces, una pequeña parte de Nicaragua que tiene derecho a divertirse, ahí déjenlo. Aunque haya problemas económicos, ahí déjenlo. De todos modos, la gran mayoría también iba pagada por Ortega porque ellos son capaces de pagar para que se mire la normalidad. Ya sabemos los truculencias que hace Ortega. Regresamos al tema de los sacerdotes. Nuestro respaldo total a los sacerdotes católicos. Nuestro respaldo a la iglesia católica. Y el pueblo de Nicaragua no puede permitir, por favor, pueblo de Nicaragua, escuchen muy bien esto. El pueblo de Nicaragua no puede permitir que esté pasando. Moisés Carranza, como 15 mil, ¿verdad? Sí, Marcia Reynosa, estoy en vivo. Sí, Lance, palabras de Harvey, esconde el cabal. No, señor, no sea, no, 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 no sea lorita. No seas lorita. Ustedes editaron ese video. El sacerdote jamás, lo más que pudo haber hecho el padre, es decirle, muchachos, por favor, hay que reguardar a esa persona. Y los sendinistas, ustedes, ustedes, los sendinistas, asesinaron a los policías. Ustedes, los sendinistas, ustedes que andaban con cosas blancas acá porque son militares, se automataron. Mataron a la gente, a los que andaban con ustedes y los quemaban y después le echaban la culpa a los, a los azul y blanco. Eso todo el mundo lo sabe como la vieja del bus que nunca supimos en qué ruta iba. Igualito a la vieja del bus todos los que ustedes hicieron. Entonces, muchachos, siguiendo con el tema, me decía Carranza que unas 15 mil personas, imagínate vos 15 mil personas, más los que estaban allá colados, no habían pero ni 30 mil personas. Y eso le llama a la dictadura la normalidad. Ay, déjenlos, ellos tienen derecho, todo el mundo tiene derecho en medio. De las crisis a tratar de distraerse. Yo me acuerdo que mi mamá decía, hijo, aunque sea una vez en la semana comíamos carne. Una vez en la semana comíamos carne. Y eso se decía, una vez a la semana, aunque sea, porque nosotros como éramos tan pobres, que vendíamos tortillas, comíamos las tortillas con aceitito y guiso de verdolaga, que es una raíz verde o de quelite. Eso comíamos. Y una vez a la semana, entonces, ¿qué es la idea, muchachos? Creo que tienen derecho. Entonces, regresando a los sacerdotes, en el tema de los sacerdotes, nosotros consideramos que el pueblo de Nicaragua no va a permitir que se les toque la iglesia católica. La iglesia católica se respeta. Hidro Ortega odia eso. Él sabe muy bien que el pueblo de Nicaragua es católico. El pueblo de Nicaragua es mariano. Por eso es que las purísimas se fulean. Lo que yo no me explico es que si vos sos andinista, ¿cómo vas a estar creyendo esas barbaridades que está haciendo Ortega contra la iglesia católica? Ya en Nicaragua ya hay dos templos cerrados por culpa de la policía que ayuda a Daniel Ortega. Hombre, ¿en qué tal vez se acabe que vas a cerrar una iglesia? No dejan entrar a la gente que llega a la misa. Así está Nicaragua ahorita. Un sacerdote de Masaya le cerraron un perímetro de 30 metros cuadrados, el perímetro, y no dejan misa, no dejan entrar a la misa. Tienen al padre secuestrado solo porque dicen que él fue el que mató, dice, a un policía. Si fueron ustedes generados asesinos andinistas, ustedes son los asesinos, ustedes mataron a ese muchacho, ustedes lo mataron para echarle la culpa a los azul y blancos. ¿Y quién lo conoce a ustedes? Ustedes no quemaron al Carlos Mar, a los niños. Y después le pagaron a la vieja esta para que se denegara. Y quedó todo en televisión. Ustedes, ahí están las imágenes donde la policía está entrando. Si ustedes son los asesinos, ustedes los comunistas son criminales. Ustedes, los andinistas, desde que llegaron al poder, nunca debieron, nunca debieron haber hecho eso. Porque ustedes han asesinado. En los 80 causaron más de 50 mil muertos. Por culpa de Ortega, por culpa del comunismo. En el 79, que ustedes llegaron al poder, fue el pueblo que derrotó a Somoza. Querramos o no, ustedes son asesinos, los comunistas son asesinos. Ustedes son asesinos, sandinistas, degenerados, criminales. El pueblo, el pueblo va a reaccionar. Y si ustedes tocan a la iglesia católica e intentan detener a un sacerdote, les va a ir peor. Tal vez lo puedan detener. Tal vez lo puedan secuestrar. Tal vez los puedan desaparecer a los sacerdotes. Pero les va a ir con un cáncer. Van a morir horribles. Van a morir espantosos. Van a morir tristes en la vulgar orfandad. Por asesinos y por andar tocando las manos, con las manos sucias a Dios. Porque la palabra de Dios es un sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes a Saúl? A Saúl, a pesar de que andaba detrás de David, el rey David, lo mató un soldado y le dice a ese rey David, ¿Quién te dijo que levantás la mano contra un ungido de Dios? No podés levantar la mano contra un ungido de Dios. No podés levantar la mano contra un ungido de Dios. Un ungido de Dios son esos sacerdotes, Rolando Álvarez. El padre Jarvio y Masaya son ungidos de Dios. Daniel Ortega o Rosario Murillo, sandinistas, asesinos, criminales, sapos. Si ustedes tocan a un ungido de Dios, aunque lo echen preso, aunque los persigan, aunque quieran callar a la iglesia, les va a ir mal y van a morir espantosos. Y les recuerdo que tienen hijos. Les recuerdo que tienen generación. Y esa generación sobre generación les va a venir cobrando esa barbarie que ustedes puedan tratar de intentar de hacer con los sacerdotes. Entonces, en estos momentos, la iglesia católica está sufriendo los embates de este comunismo que ya está herido. Es un monstruo que está herido. Entonces, está haciendo de todo para evitar, obviamente, que la iglesia siga denunciando, que la iglesia siga siendo un instrumento de Dios, siga siendo un instrumento del pueblo de Nicaragua, que no, obviamente, no está en democracia. Si ustedes, los sandinistas, ustedes son criminales. Si tienen censurado a la prensa, cerraron periódicos, quemaron iglesias, quemaron la sangre de Cristo. Si no, ustedes la mandaron a quemarse. Ustedes son criminales. No saquearon ustedes mismos. Y noten las imágenes que ustedes saquearon el templo de Iriamba. No se acuerdan ya. Ustedes, yo andaba dando cobertura ese día cuando nos golpearon. Me hirieron, me robaron mi mochila. Todavía ando aquí una pelotita en la costilla de cuando me dieron con la punta de laca. Golpearon a un monstruo sacerdote, al padre Mástica lo hirieron, la cara. A Monseñor Baez, antes de exiliarse, lo hirieron también ese día. Si ustedes son unos asesinos, ustedes son unos discriminales, ustedes son los sandinistas comunistas, degenerados, ladrones, que están ahí porque están con la policía, el ejército, asesinos, lo que van a pagar la carga, lo van a pagar. Porque son criminales. No se toca a un ungido de Dios. No se toca a un ungido de Dios. Y aunque lo lleguen a tocar, van a sufrir las consecuencias en un futuro y presente. Sépanos muy bien que van a sufrir las consecuencias. Porque están tocando al pueblo de Nicaragua y al pueblo de Nicaragua. Y el pueblo de Nicaragua va a reaccionar. El pueblo de Nicaragua conoce a sus sacerdotes. Y el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua está con sus sacerdotes. El pueblo de Nicaragua está llegando hoy a la iglesia. Llenó las iglesias católicas. Los templos católicos están llenos ahorita. Porque el pueblo de Nicaragua está orando por sus sacerdotes. El pueblo de Nicaragua está orando por sus sacerdotes. Y Ortega odia. Como Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene solamente séquitos, que como les paga, por eso están con él, no tiene gente leal, solo tiene gente falsa, de máscaras falsas, que saca provecho. Entonces él odia cuando mira a Monseñor Orlando Álvaro con el montón de jóvenes bailando. Odia cuando mira al padre Jarvin ahí en su iglesia llena, la iglesia de Masaya. Él odia cuando mira a las miles de miles de personas que se le van a las calles a protestar. Él odia eso. Él odia cuando mira al montón de gente en las calles a favor de los azul y blanco. Y simple y llanamente la iglesia va a estar con el pueblo. La iglesia está con el pueblo y lo dijo la conferencia de Picopal. Y el pueblo de Nicaragua sabrá defender a sus sacerdotes. Ustedes andinistas, comunistas, nadie les cree porque ustedes son criminales asesinos. Ustedes mandaron a matar a los policías. Ustedes asesinaron a los policías que no quisieron salir a reprimir al pueblo. Mataron a los niños del Carlos Mar. Ustedes mataron a Alvarito Conrado. Ustedes mataron a más de 400 personas. Ustedes exiliaron a más de medio millón de personas. Ustedes no han matado a los que están ahogándose en el río Bravo. Porque ustedes los están exiliando. Porque ustedes los están mandando al pueblo. Incluso hasta su mismo sandinista, Daniela, hasta tu misma nuera se te fue degenerado con tus dos nietos. ¿Sabes por qué? Porque ustedes son malos, son asesinos. No es cierto que hay desarrollo en Nicaragua. Eso no es cierto. No hay nada de eso. Lo que vos decís que congelaste la gasolina no se ha degenerado. Las congelaste. Y no sale de los impuestos del pueblo de Nicaragua. Sale de los impuestos. Vos no haces nada. Y además de eso, vos crees que solo gasolina se come la gente. La gente tiene que comer queso que está caro. La gente tiene que utilizar comida en su casa que está caro. Agarrar un taxi ahorita es como tener un carro prácticamente. Es caro. Tomar un taxi es carísimo. No preguntaron a los taxistas cómo están pegando grito al cielo. La comida cara. ¿Vos crees que eso lo haces vos? Porque sos un vago y nunca trabajaste. ¿Y qué vas a saber vos, Daniel? Si vos sos vago, junto con tu vieja esa loca, desleal, mentirosa, asesina. Que no mereces llamar a ser mujer porque una mujer protege, arrulla a sus hijos. Es lo que es una criminal. Entonces, ustedes creen que congelando, congelando, dicen. Y estos sapos que están metidos aquí diciendo que uno anda a bolo o fumado. Mejor ni le hago caso. Porque se ponen enojados. Se ponen enojados que les digamos la verdad. Se ponen enojados que les digas la verdad de que son asesinos los comunistas asesinos. Esos sapos que ganan 200 pesitos. Con costo le dan un salario y por eso son sapos. Y los hijos de Daniel enriquecían con grandes medios de comunicación, con mucho dinero, con mucha plata. Y ellos los babosos defendiendo. Hoy estaba viendo a ese asesino criminal que deshonra a los honorables LGBTQ. Yo no tengo en contra nada con los homosexuales, con todo ese tipo de gente que está en el grupo LGBTQ. LGBTQ, Dios, Dios tiene para ellos cada cosa. Yo respeto las ideas, ya les dije yo, y las ideotas. Siempre y cuando no violenten los derechos humanos de cada quien. Acordate muy bien, muchachos. Acuérdense que los derechos terminan, tus derechos terminan cuando empiezan los de los otros. Igual o viceversa. Mis derechos inician donde los de aquel terminan, entonces inician los míos. Entonces, mire al Chele Grisby, al maricón ese. Perdón por la palabra y rectifico, fue un exabrupto mío. Creo que hay que respetar su decisión. Al homosexual, voy a decir. Al homosexual Chele Grisby. El homosexual Chele Grisby que se robó esa radio, que en 1995, creo, o 96, no me acuerdo, por ahí, de cuando Daniel Ortega tenía desidente, ¿se acuerdan? Radio Ya, Carlos Guadamuz, que lo mandó a matar, Daniel Ortega, con un paramilitar, se agarró la radio Ya, ¿se acuerdan? Entonces, en ese momento también había un poquito, había un poquito de temor del homosexual Chele Grisby. Y el homosexual Chele Grisby decía que se agarró un naca, me acuerdo, como con cuatro personas y se atrencheró, ¿se acuerdan? Se atrencheró en la radio la primerísima, el homosexual Chele Grisby. Y dice, aquí no me sacan, porque Daniel Ortega estaba quitando las radios que había repartido a sus sapos. ¿Se acuerdan de la piñata? Entonces, Chele Grisby con un naca, de aquí no me saca Daniel, decía el homosexual del Chele Grisby. Y entonces, obviamente, que ahora ya se reconcilió con el asesino de Daniel Ortega, y ahora habla peste y habla de los sacerdotes, los homosexuales de Chele Grisby. Entonces, este homosexual dice que los padres son asesinos, el asesino sos vos, no jodas. El asesino sos vos, porque sos cómplice de Daniel Ortega. No es cierto que ustedes mataron a los policías en las trincheras. No es cierto que ustedes iban matando a los policías en el camino, los que se les sublevaban, los que decían, yo no quiero atacar al pueblo de Nicaragua en las trincheras. Y ustedes los mataron. Ustedes los mataron. Hay varias madres que están en el exilio de sus hijos muertos. ¿Se lo recuerdan? Hay varias madres. Vamos a hacer la entrevista a estas madres. Les vamos a recordar que ustedes exiliaron a las madres de estos policías porque ustedes los mataron, degenerados. ¿No se acuerdan del policía que quemaron allá? Que era un paramilitar de ustedes. Ustedes los mataron porque morían en fuego cruzado. En fuego cruzado entre ustedes mismos y los quemaron. Ahí están las imágenes que tienen un brazalete que identifica como paramilitar a cada uno. A uno identificada como Nica, a otro como cubano, a otro como policía, a otro como paramilitar, a otro como el jefe. Ahí están. Ahí están las pruebas. Ahí están las imágenes. Entonces, muchachos, el homosexual de Chele Grisby atacando a la iglesia. ¿Qué moral tiene este homosexual? ¿Qué moral tiene este homosexual? ¿Cómo vas a pesar a un homosexual degenerado como Chele Grisby? Ladrón. Esa radio es de la piñata. No es que le costó sudor. Entonces, viene este homosexual junto con la vieja rancia esa, la señora rancia, que son de esas viejas locas, rancias, que atacan a la iglesia también. El de la Tirsa Sáenz. Imagínese usted. ¿Qué moral tiene esa mujer? Esa mujer lo que tiene es un odio entre ella misma. Ella misma se mira. Ella su odio lo mira en un espejo. Entonces, ella se odia a sí misma porque es frustrada. Que la Tirsa Sáenz es una frustrada. Es frustrada, es frustrada. Asesina. Que apoya a la Ortega. Por dinero. Y le va a ir mal porque por dinero están vendiendo su conciencia. Son desleal, no tienen conciencia. Entonces, regresando con el homosexual de Chele Grisby, eso es lo que pasa. Pues atacando a la iglesia. ¿Y qué moral tiene? ¿Qué moral tiene vos, Chele Grisby? Si vos lo que defendiste. ¿No te acuerdas cuando pusiste AK47 ahí en la radio como en el 95, el 96? Creo que fue en esa fecha cuando Daniel Ortega te quería quitar la radio. ¿Te acuerdas? Y te volviste a reconciliar con Daniel por miedo. Y ahí tenés declaraciones vos donde dijiste que Daniel Ortega reprimía a los jóvenes, que no debería de reprimirlos. ¿No te acuerdas ya? Hace poco, en el 2018, lo dijiste. Y cambia de parecer fácilmente. Los sacerdotes no cambian de parecer. Los sacerdotes siguen apoyando al pueblo de Nicaragua. Los sacerdotes, aún con todo el peligro, siguen defendiendo al pueblo. Y el pueblo de Nicaragua va a defender a sus sacerdotes. Toquen a los sacerdotes. Son ungidos de Dios. Toquen a los sacerdotes, que son ungidos de Dios. No importa. Pero les va a ir mal. Acuérdense, la palabra de Dios es perfecta. Y eso va para todos. Las religiones. Todas las religiones se sabe de que no puedes tocar a un pastor de Dios o a su palabra. No puedes tocarla. Ustedes la tocaron. Quemaron la sangre de Cristo. Saquearon los templos de Diriamba. ¿No se acuerdan ya? Han mandado a quemar púlpitos. Han mandado a quemar. Han mandado a robar púlpitos. Ustedes, los sandinistas. Ustedes no son los que andan echándole en las rayas en las casas, que lo amenazan. Dice, aquí dice. Ustedes son los que andan como los nazis rayando las casas. Ustedes no son los cobardes que no dejan marchar a la gente. Ustedes son los cobardes. Ustedes son los criminales. Ustedes son los que no dejan empajar al pueblo de Nicaragua. ¿Por qué no dejan marchar? ¿Por qué? Vos no sos, Daniel Ortega. Te pregunto una cosa. Vos y la Rosario. Ustedes no son los que andan cuatro anillos de seguridad. Y ustedes miran a Rolando Álvarez, que anda con anillos de seguridad. Ustedes miran al padre Jarvin, que anda con anillos de seguridad. Ustedes sí andan con anillos de seguridad porque son criminales. Tienen miedo que los maten. Ustedes, si son criminales, ustedes andan con anillos de seguridad. Hasta cuatro anillos de seguridad tenés, Daniel Ortega. Son miedosos. Son miedosos. Sabés que el pueblo te odia. ¿Por qué no salís así, solamente con escoltas, como aquí el presidente de Costa Rica, que anda con tres, cuatro escoltas y agarra al pueblo, a su pueblo, lo abraza? ¿Por qué no salís vos? ¿Sabés por qué? Porque sabés que te odian. Vos sos el asesino. Vos sos el criminal. Y la Iglesia Católica se respeta. La Iglesia Católica sabrá defenderse con su palabra, con oración. La Iglesia Católica ha pasado, ha pasado por siglos viendo pasar a sus enemigos. Acordate de eso, ¿viste? Acordate. Eden Pastora dijo que los sacerdotes, sus cotonas no eran, que le pasaban balas. ¿Te acuerdas que dijeron eso ustedes? Ahí está muerto Eden Pastora. Y la Iglesia Católica seguirá de generación en generación. Sigamos educando a nuestros hijos, muchachos, y diciéndoles que Daniel Ortega es un asesino. Vayamos a las iglesias a apoyar. ¿Querés repartir a sus sacerdotes? Anda a una misa. El pueblo de Nicaragua va a apoyar a sus sacerdotes. Y cuidado, va a ser la chispa, cuidado va a ser la chispa que va a explotar. Y no nos olvidemos que, según lo que a mí se comunicaron conmigo algunos paramilitares de Nueva Segovia, no son paramilitares, son sandinistas que apoyaban al Chinonoco y están enardecidos. Están enardecidos esos paramilitares, esos militantes, dicen, ¿cómo se le llama? Militantes antiguos. Militantes sandinistas, están enojados porque echaron preso al Chinonoco. Le pusieron droga al pobre hombre. Y el jodido de este Chinonoco, por más que le hacía, el jodido seguía apoyando a Daniel. Imagínate vos, qué enfermedad de un sandinista. Si los sandinistas comunistas son asesinos. Sí, hombre, son asesinos. ¿Qué dice Marlon Comín? Oí el periodista venenoso, escribí bien animal, venenoso con V, con V pequeña. Escriban bien, hombre, estudien. Estudien para que nadie los engañe. Animales comunistas. Y por eso me exilié, muchachos, para seguir diciéndole a ustedes todo esto, porque si no ya estuviera preso, si ya en Nicaragua ya no se puede decir nada. Pero el pueblo va a explotar. Dios tiene un plan enorme y Dios sabe muy bien que ya es suficiente lo que está sufriendo este pueblo. Y el pueblo de Nicaragua sabe cuidar a sus sacerdotes. Sus sacerdotes son unos héroes. Los sacerdotes del Señor. Sacerdotes que vienen del Señor. Son sacerdotes y el pueblo lo sabe y está orando. La oración es fuerte. Aunque algunos, cabeza caliente, dicen no, no basta rezar. Hace falta, dicen, para conseguir la paz. No, no, no. Orar. La oración es poderosa. La oración es poderosa. Y Dios sabe el sufrimiento de sus hijos. Dios sabe el sufrimiento de sus sacerdotes. Dios sabe que el pueblo de Nicaragua está luchando. Y no nos critiquen. Si fueron a ver aquí, no hay, déjenlo. Ahí en ese estadio no alcanzan, pero ni 15 mil. Ya lo dijo aquí un televidente, un oyente, un lector del Boletín Ecológico. En ese estadio, ¿cuántas personas alcanzaban? 20 mil personas. Entonces, muchachos, tranquilos. Y 20 mil. No son 4 o 6 millones que somos nosotros. 4 millones para habilitar. Y entonces, tranquilos. Y acuérdense, muchachos, ya los paramilitares, la militancia sandinista antigua, que sigue al chineno, que está enardecida. Está enardecida. Daniel Orteguita, mira, mira Daniel, mira Ortega, mira Rosario Murillo, vieja loca. Vas a terminar como Mussolini, como Mussolini. Y si no es así, y Dios tiene tal vez misericordia, porque Dios tiene misericordia también de los pecadores, porque se pueden arrepentir, ¿no? Pero entonces, tal vez terminen como en la triste y vulgar orfandad. Viejos, solos, abandonados, con el montón de dinero que tal vez se lo hartan. Tal vez se lo hartan o se lo echamos en la tumba cuando mueran. Con todo el montón de dinero mal habido. Porque todo el dinero de ustedes es mal habido. La iglesia católica no se toca. La iglesia católica no se toca. Y el pueblo de Nicaragua estorando por sus sacerdotes. El pueblo de Nicaragua estorando por sus sacerdotes. El pueblo de Nicaragua ahí fue a las misas. Van a tener que cerrar todos los templos, Daniel. Vas a tener que echar preso a todos los sacerdotes. Vas a tener que echar preso todo. Baboso, asesino, criminal. La iglesia católica, aunque la cerres toda la iglesia, el corazón del pueblo de Nicaragua ahí va a estar orando. La tecnología nos va a ayudar. Y allí, Daniel Ortega, tenés católicos dentro de tus sandinistas que están escandalizados de lo que estás haciendo. Asesino, cobarde, si la iglesia no te está haciendo nada. Estás negociando con eso. Si tus empresarios que están ahí, ahí vas a ver, te van a dar la espalda porque son puñaleros por dinero. O sos un degenerado, Daniel. Sos criminal, asesino. La iglesia católica, pues dale. Echa preso a los sacerdotes. Echa preso, cerra las iglesias, cerra los templos. Ahí vas a ver. Dios te va a castigar. Dios va a hacer justicia. Dios viene pronto la justicia para Nicaragua. Ánimo mi país. Ánimo Nicaraguita. Porque ustedes son los héroes. Cada nicaragüense que está en nuestra patria. Cada exiliado que está luchando. Y quiero saludar a Marianela Castillo. Aquí en San José, una mujer luchona. A toditos los que están trabajando en el exilio. A todos, en Estados Unidos, en Europa. Gracias a todos. Son unos héroes. Se les estima, se les quiere, se les aprecia. Y ánimo. No importa. Como decía Santa Teresita Jesús. Santa Teresita Jesús, cuando la estaban torturando y desmembrando, por cada pedazo que le arrancaban a la pobre, ella decía, por cada pedazo que me arranqué, le decía, te va a decir que yo creo en Dios. Creo en Jesucristo, decía ella. Por cada pedazo que le arrancaron a Santa Teresita de Jesús. Eso dijo. Y por cada iglesia, por cada sacerdote que se res, por cada sacerdote que se da, Daniel Ortega, se te va a secar el cuerpo. Tu familia va a sufrir. Tu generación va a sufrir las consecuencias. Porque la palabra de Dios lo dice. A un hundido de Dios no se toca. Ni siquiera a los sacerdotes se deben de tocar. Porque están con el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua está con sus sacerdotes. Y cuidado de la chispa que va a despertar a Nicaragua. Ya está desperto Nicaragua. Y quiero saludarles a toditos, a todos, que Dios los bendiga. Los sapos que me escriben por Messenger, yo ahí los regaño. Son sapos que están escribiendo. No entiendo por qué, qué tengo que estar haciendo en un medio de comunicación independiente, como el Boletín Ecológico. Pero bueno, pues saludos a todos. Libertad para toditos los presos políticos. Libertad para Oviedo. Libertad para toditos los presos políticos. Libertad para todos. Libertad para Ollanidia. Libertad para todos los presos políticos. Para todos los que están ahí resistiendo. Todos los presos políticos que están resistiendo. Saludos a toditos a la diáspora. A toditos los exiliados. Ahí disfruten. Si ya están teniendo salario, ayuden a sus otros compañeros que están en Nicaragua. Saludes. Dios ama a Nicaragua. Dios proveerá. Porque al ir, se va llorando. Ese más, al volver, se viene cantando. Ese es el pueblo de Israel, el pueblo de Nicaragua, que está sufriendo. Pero, como dice Ecclesiastes, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para despertar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para sufrir. Y hay tiempo para levantar la paz. Y ya va a venir, ya va a venir la paz a Nicaraguita. Nicaragua. Saben muy bien, Dios y la Virgen María, y a ustedes los que son evangélicos también, y a los que son agnósticos, desen cuenta que nosotros creemos en algo. Siempre creemos en algo, en la naturaleza, en la fuerza de los cosmos, en la fuerza de nosotros mismos. Va a venir tranquilo. Tenemos nosotros la suficiente capacidad para hacer resiliencia o para seguir resistiendo para Nicaragua. Que Dios los bendiga toditos. Estés pendientes, que vamos a estar informando para el pueblo de Nicaragua. Y estén seguros que vamos a regresar la prensa independiente a las calles, a dar cobertura de prensa. Y que la policía se va a arrepentir de lo que está haciendo ahorita. Todas esas policías que están cuidando, que están ahorita asediando a los sacerdotes, se van a arrepentir. Se van a arrepentir porque están tocando a un ungido de Dios. No olviden eso. Está tocando a un ungido de Dios. Y tocar a un ungido de Dios significa mucho pecado. Mucho pecado. Y sabemos muy bien que la iglesia católica va a resistir. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Viva Nicaragua Libre. Viva Nicaragua Libre. Viva. Va a vivir Nicaragua Libre. Azul y blanco. Periodismo independiente. Que Dios los bendiga. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte al canal, activar el canal, activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones.